¡Muy buenas, gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más de Rue Musicx aquí en el canal en esta temporada Brutal Shuar. Seguimos con la serie de Rue a tu diamante capítulo 18. Seguimos con la cuadrilla de Caramelo y Ancestro. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? ¿Un guamayo? ¿Y hay que ir a alguno? Nada, da igual. Eso ya no sé. Y nada, chavales, vamos a ver qué tal. Increíble. Me he puesto pulsa, chavales, porque estamos en el mapa de Parque de Atracciones, al igual que en el episodio 16. Así que nada, el episodio 17 lo tenéis disponible en el canal de Caramelo, ya lo sabéis. Apoyad el vídeo con un fuerte me gusta, seguid apoyando a los vídeos en general si queréis seguir teniendo contenido. Y nada, vamos a ver qué tal. ¿Qué desastre va a ser esto? Tengo una mira en el equipo en rango de oro 1. Bueno, que maten. Yo qué sé. Bueno, pero no estoy con la mira. Yo voy a quedar en punto, como digo, así que vamos a ver qué tal. Sí, eso, perdón, Pablo, que te he cortado. No pasa, no pasa, no pasa. De momento, amigos, estamos en casi Platino 2. Diría que estoy a una partida. Y nada, vamos a ver si sale. Me han dado pocos puntos en el anterior, eh. Sí, nos están empezando a dar ya pocos puntos. A mí ya 76 creo que me han dado a mí. En la primera partida, 66. Así que bueno, se ha complicado un poco el temario, pero bueno. Con lo que... Vale, las miras sí que son una mierda. Como era de esperar, pero... Sí, por eso me lo esperaba. Vale, me ha metido aquí. Aquí, mi colega. Sí, nos ha dejado con todo el repertorio aquí de mierda. Claro, yo digo, pongo un alambre justo aquí fuera, ¿sabes? Sí. Mantenimiento, así tiran C4 cuando te creas romperlo. Es ahí la romiada tú. Están droneando GONG, eh. Voy a entrar por atrás, yo creo. Vale. Vale, tiene. Vale, está bien, está bien ya. Con VAC, vale, tiene VAC. Jopiñas, con VAC, ¿eh? No, VAC no tiene ya, ¿no? Vale, está bien, está bien. Vale, no tienen VAC. Vale, no tienen piñas, ¿eh? Vale. Claro, es que me pegaría yo para tirarles el C4, pero... No, aguanta, aguanta. No sabemos nada de dragón, ¿vale? Voy a jugarlo muy cerca. Me he muerto, ¿cámaras? Mira, no sé qué está haciendo, tío. Está romeando. Mala. Pero mupeado. ¿Tenéis info o algo? No. En caracadilla, abajo de la calle, avanzando al pasillo. Donde está mi cámara. En fin, ya está en el split. Seguido, seguido, seguido. La derecha, seguido. Muerto. Muy bien. Buena. De hecho, cuida a dragón, ¿eh? Vale, en azul no hay nadie, ¿eh? En barriles. Vale, mira la mira, Romer, tú. La madre que me parió. Barriles está más bajo. Sí, no, pero no lo veo con el escáner, bro. Se ha ido, se ha ido para arriba. Arriba, arriba. Voy a ver si le puedo tirar al C4, un segundo. Paso rápido. Hay uno en dragón, hay uno en dragón. ¿Vale? Bueno, bueno, uno de dragón, tú. Vale, me he hecho. Vale, mira, peca, soy gilipollas. Ya me he quedado con la puta caja, tío. Uno de dragón, ¿vale? Sí, sí, sí. Dos dragón, ¿vale? Oso y as. Bueno, en dragón, mira. Chuyo. Una apunta a los pies encima. Vamos en dragón. ¿Está muy tocada la as, eh? No, me mata el back desde arriba. La as en dragón muy tocada, ¿vale? No se le marca. Vale, queda la mano de los 5, entonces. Debe un ángulo, en verdad. No me la quería jugar con el C4, chavales, porque el back me estaba holdeando bien. No, no, no. Tiene difusión. Faltan 10 segundos. No quería salirme de donde estaba, amigos, porque me estaba holdeando el back. Le podría haber tirado al C4, sí, pero me tenía que acercar para tirar el C4 e intentar matarlo. Y yo creo que, bueno, el pavo me estaba holdeando todo el rato eso y me iba a acabar matando. Entonces, no tenía otra cosa que hacer, la verdad. Pero bueno. Casi me llevo a la as, ¿eh? En dragón, pero he estado... Si no, en internet, a suena. A mí lo típico en este mapa. Desde las graneras, tío, me disparan, tío. Vale, ¿qué pillamos? ¿Qué necesitáis aquí? Yo me voy a pillar... No sé. A mí me gusta jugar al Ibi, ¿eh? Y dar por culo jugando... Cójelo, cójelo, me pillo yo a Guamai. ¿Quién tiene escudo, tío? ¿Quién es... Smoke escudo? Sí. Podemos... No, se falta abrir aquí. Hermano, me voy a jugar una FMG con Smoke, bro. Literalmente. Me apetece, tío. Es que me quiero poner un escudo en la puerta esta mirando para la puerta doble que da para café, tío. Bueno, aquí... La que está dentro del punto, vaya. Me gusta mucho defender a Ibi, tío. Me podría haber puesto un coño a la mente, pero bueno. Un coño, digo... ¿Canzu lo peen? ¿Canzu lo peen, Capcan? Arriba, escudo. Ah, tirada, sí, sí. Tirada por aquí en la madre que lo pare. Vale. ¿Dónde te vas a quedar, sexto? ¿Te vas a poner en... Cafetería, Cafetería y... Vale. Sí, ok. Vale, ya me metes yo en café, pero vamos, si te quedas tú me voy yo para atrás. ¿Queréis el Guamai en Melo, no? Sí. Pon un Guamai en la puerta doble esta, tío. Que yo voy a jugar aquí con el escudo. Ponlo aquí, es eso. Le pongo uno por trasera, vale. Le pongo una lamba, perdón, por trasera. Te la marco, vale, para que tú seas de paz. Para que tú veas que te puse en el pasillo. Ojo, esto no es estar reforzado, tú. Vale. Faltan cinco segundos. Vale. No, tranquilo, tranquilo. La otra bomba está reforzada, ¿no? No, tío. ¿No? Voy yo, voy yo. No hay más, vale, solo me queda este. Vale, vale. Y este de aquí al fondo, tío. Joder. No, pero no podemos, no llega. Sí, sí, llega claro. ¿Ah, sí? Vale. La gente no es la fuerza, es increíble, tío. No, no, no. No, no. Bueno, para empezar tenemos una mira de romes, que por cierto, se ha hecho la ronda. Es increíble, tío, la randomada, tío. Vale, de momento por atrás no he respaneado por coches. Vale. Mira que de otra bomba, ¿eh? Nos va a quedar tú ahí. ¿Cómo voy a ir en confetería? Sí, tengo uno en baño, ¿vale? Subiendo amarillas, ¿eh? Voy contigo, p***. Subiendo amarillas, ¿eh? Ojo. ¿Muerta? 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 Vale. Aguanta esto ahí, ¿vale, Pablo? Sí, sí. Hecho. Abre un arco, ¿eh? Malo. ¡Recargando! Mira, he estado bien. Ah, tío, ventana de arcade. Ventana, vale. Púbre el balcón. Juega, atrás, ¿eh? Hay un tío por atrás. Hace un tiempo ya, ¿eh? Mírame la cámara de atrás, porfa. Ancestro, porfa. ¿Qué es otra es para ti, arcade? Eh, las de dragón. ¿Dragón? Sí, las de arriba de dragón, ¿oño? Sí, pues sí, le... Malo. ¿Hay quien cubre pasillo? Sí, está muy solo a Ebro. Aguanta, aguanta tu cubre. Yo te cubro el pasillo. Vale, tu cubre el pasillo, vale, vale. Sí. Dejo el balcón y muy safe, vale. ¿Tengo uno conmigo? ¿Bueno? ¿Usted me toca? Eh, bueno, de hecho, es una rotación, ¿vale? Atención. Hacia pasillo. ¿Están dentro de... ¿En pasillo? ¿Pasillo? Vale, me he comido, me he comido. NT, espáñame, espáñame. Han perdido mucho tiempo. Sí, sí, está muy bien. Yo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, muy bien. Sí, el último estaba en cocina. Las de arriba de la caja en Capcom, no ocurre. Ya, ya, ya. Las de arriba de la caja en la caja. Vale, pues vamos a botar. Ya, ya está. Las de arriba de la caja en la caja. ¿Has pedido? ¿Double door? ¿Parta doble? Sí. Viene para mí, supongo. ¿Sabe que está abierto? Yo creo que sí. Sí, tiene toda la infancia. ¿No tiene más humo? No, pero, ¿sabes? Eso es muy malo. Bueno. Muy buena. No tenía ángel para tirar el smoke ahí en la porta doble, tío. ¡Buah! ¡Madre mía! ¡Qué me la ha matado! ¡Qué me la ha matado, tío! Eso le creen en él. ¡Echiri piri! Vale. Pues, litera guardería, perfecto. Me ha pillado un docking. Y ahora lo que hago yo para defender esa bomba es lo mismo, pero para el otro lado. Ahora juego en cash, juego en Buda y el otro. Bueno, aquí me pillo... ¿Quieres coger tu yun yage, el ancestro? O juegas en la... Es que siempre juega lo mismo, de verdad. Me gusta la levy porque les obligo a dispararme. Como abro muchos huecos, les obligo a que se coman la levy. Lo de Caramelo con los jaggers y con los guabayes, tío, es increíble, tío. Es que siempre para él... Yo soy la única persona que se preocupa por la defensa. Pero, ¿cómo que se preocupa por la defensa? Es que siempre para ti tiene que haber un guabay o jagger. Sé que es importante, pero, tío, yo qué sé. Igual que un bandit, un kite, un mute. Ya, pero yo qué sé. Ah, perdón, no, no. No, es que... Está bien, eh, tener un jagger en el equipo. Pero... Sí, claro, es que... No pasa nada, Paula. Es que me apetece ponerme un dock, la verdad. Yo qué sé. Bueno, y a mí también, pero es lo que hay, tío. Pues ya está, pues fíjatelo. No sé. No, pero creo que a mí me apetece ponerme otra cosa, pero sí, obviamente no estamos aquí para divertirnos jugando. Vamos a ir para ganar la partida. No, pero... No, pero es para... No, es para normis, ¿no? Para... No, lo que no puede ser que hay una mira romeando. Es que eso... Es de otro planeta, ya. 10 segundos. Me ha quedado de aquí, eh. Esto es lo verdad, tío. Faltan 5 segundos. Vale, no sé, vamos a intentar... Le he roto, se me ha abierto, tío. No tiene que... No tiene la pistola de escopeta al centro. Tiene un... Rotación, bro. Haz rotación, si puedes. Es que no hay rotaciones, ¿no? No. Vale, gracias, tío. Están subiendo ya, gaza. Vale, también hay muchos pasos por atrás, ¿eh? Ojo. ¿Tienen flores? No. He puesto el arma en la subida de escaleras, ¿vale? Pero justo arriba del todo. Era más para mí que nada. Vale. Lanzando de magneto. Están droneando. Veronean, ¿eh? No tenemos hipo de trasera, ¿eh, Paul? Voy a tocar el cuello. ¡Recargo! ¡Cubridme! Vale. Ojo atrás, cocina, tú. Sí, no tenemos nadie cubriendo bombas. Vale. 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 Despliego de magneto. De magneto. Sí, tío. ¿Muerta esa? Bueno. Muerto, Chame. Bueno. Muy buenísimo. Me puse a ese. Vale. Me pusean, me pusean escalera, bro. Muerto, muerto, muerto. Bueno. Muerto en trasera. ¿Escaleras limpio? ¿Escaleras muro, yo creo, no? No sé. He cazado a uno. Vale. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? El último principal puede ser, me ha parecido. Escucharlo fuera de café, ¿eh? Escucho una ELA. No sé exactamente dónde, tío. Mira un momento, cámara. ¿Qué tenéis de fúsel ayer? ¿Os habéis oído todos de puto? No. Es increíble. Se han ido todos de puto, tío. No, también nadie en puto, ¿eh? Se agafamos. Con tu dragón, eh. Estoy con dragón, ya. Me ha parecido la polla, ¿no? No, buena frase igualmente. Me parece muy buena. Sí, no, no. Es fuerte muy bien ahí, hijo. Bien jugado, ¿eh? Estamos reventando. Yo estoy con más por el tiempo, tío. Esto, tío, de verdad. Esto, tío, es increíble. Como juega, pero es la que más mata. Es la polla, ¿eh? La puta Valkyria, tío. Joder, macho. Se mueve como... A mí eso no me preocupa, ¿eh? No, a mí tampoco, pero... Porque luego dices... Hostia, pero ¿por qué nos quitan puntos por jugar con chetos? Los platos cuando juegan con chetos son así. No sabes cómo matan. Es increíble. Bueno, que por cierto, hablando de que nos quitan puntos. Nos quitaron puntos ya hace varios capítulos. Y nos jodió bastante. Aparte de que está una mala ruacha, imagínate. Y además fue en el día en el que perdimos todos. Sí, sí, sí. Ahí empezando, vaya. La verdad que... Mejor que te los quiten antes de llegar a Diamante. Así no te dicen busteado. Ese fue un poco lo que trae, ¿verdad? ¿Por qué? No, no. Un poco lo que te refiero es que nos quitaran puntos justamente en el que luego perdimos todos, tío. Sí, aparte que... Bueno, empezamos bien, ¿sabes? Sí, que no vimos nosotros nada raro. Sabes que a lo mejor el tío no llevaba nada y que lo llevaba en la anterior temporada y lo han variado ahora, ¿sabes? Y ahora todo el mundo que ha jugado con él, pues ya está, pues al carrer. Sí. Pero no sé, tío. La verdad. Pero 118 puntos aquí. Sí. ¡Oh, guau! Pero muy bien, tío. Oye, pero muy bien, ¿eh? La defensa. Buah, esto es lo impecable que hay que hacer en parque de atracciones, ¿eh? Un mapa full defensivo, tío. Sí. Meter las tres rondas es increíble ahora. Tío, ¿a dónde? De hecho, tú me has hecho por dar lo de Kemba, tío. Mira que te avisé, ¿eh? Uh, ya, pero... Mira que te avisé, ¿eh? A ver, no, tú me dijiste que jugaba el amigo. Bueno, puedo un poco contestar, ¿vale? Gente, Kemba era un modelador mío de... Bueno, además, súper de confianza, vaya, que era con lo... Que de presión jugó con poca persona, pues era de las únicas personas con las que jugaba, tal y cual. Cinco segundos. Y Ancestron me vino diciendo que el amigo de Kemba era cheto, tal y cual, digo, pues, a ver. Yo le dije a Kemba, oye, tienes un amigo que es cheto, ten cuidado porque estás feo, tal y cual. Sí, sí, no pasa nada. No creo que lo sea, vale, vale. Al poco tiempo me viene Ancestron con clip del Kemba, del moderador, con cheto, digo, bueno, vale. Y Anzo dije, digo, oye, que están pillados. No, no, que vas a quemar a la info, digo, bueno. Sí. Vale, vamos a ver, tío. Joder. Llevo ya muchos años aquí, tío. Están desmascando hackers, ¿no? El drone está el más... Ah, ¿por qué me pusiera por aquí? Una de 100 veces que lo supe, nada. Ahora hay que cazar, ¿no? Ahí hay uno... Bala. Fijaron in-cash. Doble cazcan aquí, eh, ojo. Cuento contigo. Estoy contigo, Paco. Páblete. No, pa' si yo, no. 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 Tengo otro, ¿vale? En la puerta doble. Mejor nadie pusea, bro. Joder. No es capaz de coger el drone, ¿no? Se ha ido para atrás. Está en la puerta doble al final. Se está yendo ya para punto. No creo que vaya a punto. Creo que va a estar así. Va a ser picado. Son monos. Ah, que no ha muerto todavía el animal este, tú. La Aruni no ha muerto. La Aruni no ha muerto, ¿eh? Sí, no. La Aruni es la que me mata a mí y se está yendo para la puerta doble. Vale, vale. ¿Por qué no dronea, tío? ¿Habéis tomado Buda ya? Uy, uy, el kart dando. De repente la dan ahí. ¿Nos quedamos? Vale. ¿Quedo yo? Vale, hay uno. Hay uno en amarillas, el lesión. Vale, no veo nada. Si me quedo, me voy a hacer más trampas de kart. Os dejo un drone. Sí. Sí, sí. Lo mire yo. La Illan es increíble como ahora mismo estaba pensando en qué hacer, ¿sabes? Es increíble. Porque en la Twitch estaba arriba en el talco de eso. Es la polla ahora. Vale, la Valkyrie detrás es bomba de bebé, ¿vale? Hay uno en puerta de A, la Aruni. Virando la puerta doble de drone. ¿Qué es lo que se refierza de eso, tío? Hostia. Bueno, no importa. Te busqué de drone. Sí, estando uno detrás de bomba. Uno que ha sido de la bomba, ¿eh? Ah, va. Estaba ahí en el principio. Estaba ahí en el medio de radio de explosión. Ni me llevas, ¿eh? Tienes que ser lo que es. Detrás de bomba al fondo, ¿eh? Ojo. Está muy bien, ¿ah? No, la llena es una. Sí, no, sí la llena. No, yo como... ¿Te imagino que se libra? No, no, no. El TIS está guiita principal, que es lo peor, ¿eh? Ha visto el percal y ha dicho, oye... Yo no creo que no se ha guardado. Amarillas, amigo. Gírate rápido, por Dios. Gírate rápido, amarillas. Hielo. La que le muere, la que le muere, la que le muere, se la come. Efe, tío. Qué pena. Bueno, el que le ha intentado. Bueno, van a ir abajo, ¿no? Entro, ¿no? Me va a pillar un fuce. Va, a ver, echar suerte, tío. Vale. Qué pena, tío. Si hubiera aguantado últimamente en medio segundo más, el tío no me pillaba, tío. El que usted hizo prefire hacia la puerta, porque te escuchó y saltar y entrar y tal. Vale. Al menos murió. Sí, es una... El que me picó por caja. ¿Es el que me inflique? Sí, yo sí lo vi. Sí, 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 sí. Le di en el hombro, creo, el cuello, ¿no? Me quedo poquito para matarlo. Vamos a ver qué tal va, vamos a ver qué tal va. Confío en el fuce, amigos. Confío que fuce nos dé la partida. Literalmente sabréis cuál sería la jugada perfecta que hubiese un zermet metiendo presión por la zona de trono que es la única que no puedo fucear. Y claro, todos se moverían, ¿sabes? Porque, bueno, todos se moverían, mantendrían posiciones, pero ya me entendéis. Literalmente fucear la otra bomba yo entera y claro, todo el mundo se tendría que mover, ¿sabes? Sería todo eso un caos increíble, tío. ¿Quieres que abramos barriles? Sí, sí. Si queréis meter presión por la otra bomba, perfecto. Y hacemos push que es lo que sabemos hacer. Claro, si la cosa es eso, que metáis presión por la otra bomba y yo mientras tanto fuce por el otro lado, ¿sabes? Y así hacemos un sándwich importante, la verdad. Vamos a ver si están en trono, pero es todo capaz. Tienen que azca, eh, ojo. Ah, no, no están en trono. ¿En serio, bro? Qué putas pringadas, tío. Atacamos, están, vale, atacamos cafetería y entramos como la última vez. Dale, 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 sí, sí. Joder, tío, yo con mi jugada maestra, tío, en mi venta, tío. Madre que me voy a dar. Antes no salió de puta madre, el museo este que hicimos. Improvisado, pero de puta madre. Sí. Bomba, localiza uno, madre. Tengo yo, un drone en amarillos. Pablo está ahí montando hacia su película, no sé qué. Sí, sí, no. Pablo, Pablo, tío, fíjate que estamos en... Tío, espérate un momentillo, que no... Son buenas zonas, en verdad. Office, guardería. No son malas zonas para atender, pero claro. A ver, droneo café, ¿vale? Ojo abajo, tienen Valkyria, ojo abajo, C4, eh. Café, no hay nadie. Tienen Kazkan. Ojo Kazkan, ¿vale? Pablo, que soy Zermais. No me dejes explotear, tío. Vale, droneo, a ver. Por favor, droneeme para saber si no hay... Vale, en tu puerta... Damos un sonido, yo estoy con... ¿Paplete? ¿Papletaos? Sí. Vamos, vamos. Vale, puerta... ¿Caja nadie? Vale. A derecha un Kazkan, ¿vale? Dale, dale. Eso. Un sonido. Maríes, a Maríes me interesa. Vale, creo que tiene que haber alguien abajo, ¿vale? Porque hay una cámara de Valkyria aquí... No, cabrón. Ahí limpia, arriba entero. Tengo un tío agresivo en Kazkan, creo, ¿eh? Tengo un tío agresivo en Kazkan. Caja nadie, casi nadie. Creo que se tira por la trampilla. No hay nadie arriba. No, no hay nadie. Vale, va a ir a muerto, sé que está abajo. Vale, el link arriba entero, ¿eh? Ok. Vale, miro principal. Voy a poner, voy a poner gridlock por atrás. No piquiendo... Puerta, cuidado. En puerta, en puerta, en puerta. Dale. Vale, no pique príncipe nada. Voy a ir directamente para... Cuando tú quieras. Con calma. Voy, voy, voy. De los coñitos. A otro lado, no, perro. What? Sí. Increíble, la verdad. ¿Cómo me ha agatado? Si estaba cubierto. A ver. Hay trampa de... Hay cámara de... Ah, bueno. Ah, pues... Eso ha sido de cabeza, amigos. Increíble. Ahí abierto, ¿vale? Sí, hay uno donde... Sí. Me cago en 10. Bueno. Puta vida, tío. Los cajones. Ah, calma, calma. Bueno. Oh, bueno. Muy buena. Róximo doble... Metí un punto. Contigo, contigo, en cero. Está a la izquierda pegado. Es un yo en la... Bueno, GG, amigos. Buena partida, amigos. He enseñado ahora. Los walkers, ¿eh? Qué buena, qué buena, tío. No, y el tío, por qué no? No ha querido jugar, no ha tenido el valor así, pero... Sí, sí. Tenía el humo ahí fresco, ¿eh? Te la podría haber hecho. Gente, nos vemos. Buena partida. Sí, señor. Like, suscripción, se agradece. Nos vemos. Ahí se ve, chao, chao. Ande el bicho ahí, la buena, chao. Sí. No, 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 no ¡Gracias!